Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo del 1 al 15 de abril de 2017, Plutón en Capricornio expresado por los cielos y certificado por la conjetura el 3 de copa y el 4 de copa, de tal forma que los cielos se expresarán para usted y serán estas tres cartas las que usted respetuosamente le certificarán cada palabra que le diga a los cielos así como cuando transcurre el tiempo y el árbol aparentemente se seca pero renace en luz o como cuando el águila aparentemente fallece pero renace en luz así tú como mujer podrás observar como alguno intentarán menospreciarte pero tienes mucho potencial así que renalecerás con tu luz simplemente recuerda que simplemente sentirás el potencial de la luz de tu corazón que te guiará por el sendero y te hará comprender las trampas del camino no con ánimo de enfrentarlas sino más bien con deseo de comprenderlas para así poder comprender todo lo que te rodea y que las situaciones no te causen tantas decepciones así como aquel que intenta escalar hacia niveles superiores y se encuentra con arcos de fuego sucesivos pero no representan para él preocupación porque aun cuando choque contra ellos como si fueran una pared él podrá seguir avanzando porque tiene alas para volar y lograr consecutivamente seguir escalando una y otra vez recuerda que como hombre sentirás ese impulso especial que te conllevará a ser tenaz por lo cual se observa que muchos te fallecen en realidad tú sentirás deseo de tomarlos por la camisa y alzarlos hacia arriba de tal forma que cada día puedas ser líder y agente motivador de las personas en tu entorno laboral y hogar cuando se dice así como cuando transcurre el tiempo eso viene marcado por esta flor del 4 de copa que ve en pantalla y el árbol aparentemente se seca pero renace en luz solo certifica todas esas flores que ve en pantalla el 4 de copa o como cuando el águila aparentemente fallece pero renace en luz así tú como mujer cual mujer la que viene expresada por el 4 de copa que ve en pantalla certificada por el 4 de copa que ve en pantalla así tú como mujer podrás observar como algunos intentarán menospreciarte pero tienes mucho potencial así que renacerás con tu luz recuerda que simplemente sentirás el potencial de la luz de tu corazón que te guiará por el sendero y te hará comprender las trampas del camino trampas del camino que vienen representadas por la carta de la conjetura no con ánimo de enfrentarla sino más bien con deseo de comprenderla para así poder comprender todo lo que te rodea y que las situaciones no te causen tantas decepciones cuando se dice así como aquel que intenta escalar es ese que viene representado por el 3 de copa que trae energía de celebración intenta escalar hacia niveles superiores y se encuentra con arcos de fuego sucesivos arcos de fuego que vienen representados por la carta de la conjetura pero no representan para él preocupación porque aun cuando choque contra ellos como si fuera una pared como si fuera una pared vienen representados por la conjetura que ve en pantalla él podrá seguir avanzando porque tiene alas para volar y lograr consecutivamente seguir escalando una y otra vez recuerda que como hombre sentirás ese impulso especial que te conllevará a ser tenaz por lo cual se observa que muchos desfallecen tú sentirás deseo de tomarlos por la camisa y alzarlos hacia arriba alzarlos hacia arriba viene representado por la celebración que está certificada por el 3 de copa que ve en pantalla cuando ellos alzan sus manos hacia arriba de tal forma que cada día puedas ser líder y agente motivador de las personas en tu entorno laboral y hogar líder y agente motivador se le dará viene certificado por el 3 de copa que ve en pantalla ahora bien amigas me gustaría saber si para usted lo expresado para Leo del 1 al 15 de abril 2017 con Plutón en Capricornio expresado por los cielos y certificado por la conjetura el 4 de copa y el 3 de copa representado para usted un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza recuerden este es el horócopo Enrique estoy para apoyar los testes www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos